Vamos a charlar con una gran figura, sobre todo en el primer tiempo de Juanico, que fue Pablo Turmartín. Sí, tal cual, la figura del partido, seguramente razón del 1-0 acá de Juanico en San José. ¿Qué valor le das a este triunfo, Pablo? Creo que es un triunfo que lo venimos a buscar, lo trabajamos, sabemos que era un partido difícil, que se definía en detalle, y bueno, por suerte creo que nos llevamos un buen resultado para poder definirlo allá en Canelón. No sé si lo sorprendió la postura del rival, pero plantearon otro partido a lo que venían haciendo en la fase de grupo. Sí, sí, obviamente, ya nos conocíamos, no solamente este año está en la serie, sino que de años anteriores. Tratamos de sorprender un poco con otro juego, pero bueno, creo que nos contrarrestaron bien, tuvieron bien a la pelota, pero bueno, creo que hicimos un buen partido, encontramos el gol y lo defendimos, y bueno, con eso nos vamos con 3 puntos. ¿Se esperan más partidos así en Copa en caso de seguir, por lo que es justamente el campeonato? Yo creo que sí, acá creo que nadie gane por mucho margen de diferencia, los partidos van a ser súper parejos, creo que no hay nadie que se destaque de los 16 que quedaron, creo que va a ser todo muy parejo, así que creo que se va a definir así toda la serie, así que bueno, creo que hicimos un buen partido y sacamos 3 puntos. ¿A corregir el juego ofensivo? Sí, a corregir algunas que tuvimos ahí, que teníamos que estar un poco más claros, pero bueno, son instantes, son segundos, sabemos que a veces se te pasa muchas cosas por la cabeza, pero bueno, hay que tranquilizarnos y tratar de definirlo un poquito antes. Tuviste dos muy buenas en la primera parte, otra en el complemento, ¿con cuál te quedás y qué valor le das a tu participación justamente? El valor que le doy es que pudimos llevar unos 3 puntos, eso primero que nada, que nos fuimos con el cielo en el arco, y creo que uno de los más difíciles fue un cabezazo en el primer tiempo, pero bueno, todo trabajo del equipo, creo que lo controlamos bastante bien, tuvieron alguna chance, pero bueno, sabíamos que tenían buen equipo ellos, ¿no? Gracias Pablo. No, gracias a usted, a la salud. La palabra de la figura del partido, Pablo Turn. Gracias.